Cuando imaginamos este evento, nuestro principal objetivo fue ofrecer un espacio de reflexión y análisis que trascendiera los usos de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. Por ello, en las líneas temáticas del evento, además de abarcar la esfera educativa formal, incluimos ámbitos más amplios, como el impacto de las DIC en el ejercicio profesional, las culturas digitales de los universitarios, más allá de las fronteras institucionales y las vanguardias y novedades. También imaginamos un evento que trascendiera los formatos tradicionales de conferencias, ponencias y carteles impresos, por lo que agregamos las modalidades de carteles digitales y expresiones. De estos formatos novedosos, las expresiones son las que sin duda rompen con los estándares y cánones de los eventos académicos, lo que implica un cambio que creemos no fue del todo comprendido y aprehendido por los participantes reales y potenciales. Ahora que hemos realizado esta primera edición del evento, podemos afirmar con satisfacción que logramos el cometido de generar este espacio de diálogo, reflexión y análisis que imaginamos. En contramano, no logramos el impacto esperado con nuestro formato de expresiones, por lo que en futuras ediciones habremos de buscar nuevas estrategias para que este innovador concepto permee entre los participantes presenciales y virtuales. Fieles a la naturaleza y propósitos del evento, ponemos a disposición de participantes y ausentes la memoria digital del evento, que incluye el registro documental en diferentes formatos de todas las actividades realizadas en el marco de UTIB. Les invitamos a explorar este espacio para encontrar y reencontrar las propuestas planteadas por conferencistas, ponentes, expositores y participantes de UTIB.